El Señor lo juró y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden que me quiseré. El Señor lo juró y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden que me quiseré. Desde el cielo materno te conocía, Antes de que nacieras de consabler para que seas mi propiedad. El Señor lo juró y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden que me quiseré. El Señor lo juró y no se arrepentirá, Si hablas en malvados te convertirá, Si hablas en justos moderarás, Vivirá por ti y salvarás tu vida. El Señor lo juró y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden que me quiseré. El Señor lo juró y no se arrepentirá, Desde el cielo materno te conocía, Cuando enrique las cielas te consableré, Para que seas mi propiedad. El Señor lo juró y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden que me quiseré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, Esté con ustedes. Amén. Amén. A esta hora siempre, como saben ustedes, Celebramos el cabildo de esta venerable Basílica, Esta insignia Nacional Basílica de Guadalupe, Con diversas intenciones, cada sacerdote tiene una intención. En esta Eucaristía pedimos, Por Jorge Carlos Vergara Madrigal Por su salud. El día de hoy también coincide el Día de María Auxiliadora, nos ponemos bajo el manto de la Santísima Virgen María de Guadalupe, aunque litúrgicamente se celebra, como lo manda la iglesia el jueves después de Pentecostés, esta fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Sabemos que en muchas parroquias, muchos feligreses hacen oración por los sacerdotes, hoy es un día totalmente propicio para recordar al Sumo y Eterno Sacerdote y ese sacerdocio eterno que se hace temporal en el ministerio de todos los sacerdotes. Pedimos entonces por todos los sacerdotes vivos y difuntos, por aquellos a los que se les ha arrebatado la vida. Recordamos a nuestros hermanos, diversos hermanos sacerdotes que recientemente se les ha arrebatado la vida. Recordamos también hoy, con tristeza pero con esperanza, el vigésimo quinto aniversario del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, cardenal de la Santa Romana Iglesia. Y así como ponemos en el altar del Señor a nuestros difuntos, también ponemos a todos los sacerdotes que están sirviendo en el mundo, a todos nuestros obispos. El primer lugar al Papa Francisco, a todos nuestros obispos de México, particularmente a nuestro arzobispo cardenal Carlos Aguiar Retes, a nuestro arzobispo emérito, el señor cardenal Don Alberto Rivera Carrera. Ponemos en el altar del Señor todos los cardenales mexicanos, teniendo la alegría de que el Papa recientemente ha nombrado al señor arzobispo emérito de Jalapa, Don Sergio Obeso Rivera, nuevo cardenal mexicano. Especialmente lo ponemos en el altar del Señor y a todos los sacerdotes que servimos en esta basílica y a todos los que sirven a Dios, particularmente en nuestra patria aquí de México. Pedimos al Señor también nuevas vocaciones sacerdotales. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con tu inmersa gloria Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Y tu nombre celestial, Dios Padre, todo poderoso Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Señor y bonito Jesucristo Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos Te adoramos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos Amén Dios nuestro De la carta a los hebreos Hermanos Hermanos Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores Y se sentó Y se sentó para siempre a la derecha de Dios No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura La alianza que yo estableceré con ellos, cuando lleguen esos días, palabra del Señor es esta Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones Y prosigue después Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados Ya no hacen falta más ofrendas por ellos Hermanos En virtud de la sangre de Jesucristo Tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario Porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo Que es su propio cuerpo Asimismo En Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios Acerquémonos pues con sinceridad de corazón Con una fe total Limpia la conciencia de toda mancha Y purificado el cuerpo por el agua saludable Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza Porque el que nos hizo las promesas Es fiel a su palabra Palabra de Dios Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad ¿Cuántas maravillas has hecho Señor y Dios mío? Cuántos planes en favor nuestro Nadie se te puede comparar En tus libros se muerden hacer tu voluntad Esto es Señor lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Padre soy Señor Para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he recibido mis labios, tú lo sabes, Señor. Amén, soy Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu maldad no los he ocultado a la gran asamblea. Amén, soy Señor, para hacer tu voluntad. 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 Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes Palabra del Señor ¡Aleluya! 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 Que hermosa ocasión esta fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote Para pedir por los sacerdotes tantos grupos parroquiales, en tantas parroquias Particularmente los días jueves y ante nuestro Señor Jesucristo sacramentado Pedimos por nuestros obispos y sacerdotes difuntos Particularmente aquellos que se les ha arrebatado su vida Pedimos también por aquellos que han padecido una larga enfermedad Y han ofrecido su vida a Dios por la salvación de muchas personas Es doloroso cuando a un sacerdote se le quita la vida Y pedimos entonces como iglesia el gran don de la reconciliación Entre nosotros, hermanos, entre todos, porque todos somos pecadores Y todos nos queremos acoger a la misericordia de Dios No pedimos la justicia divina, no la pedimos Porque ella solita obra, ella solita viene La justicia divina no depende de que alguien la pida o no Es obra de Dios Y recae cuando no aceptamos la misericordia de Dios Si la aceptamos, prevalece esa misericordia del Señor Y si pedimos el don de la reconciliación Y pedimos por tantos hermanos que actualmente están en el ministerio Desgastando su vida, particularmente en zonas difíciles A veces enfermos, con dificultades de todo tipo Muchos otros en las misiones A todos obispos y sacerdotes Obispos y presbíteros para ser exactos Porque el sacerdocio es episcopado y presbiterado A todos los ponemos y nos ponemos todos en las manos de Cristo Por la poderosísima intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe Al celebrar a Jesucristo sumo y eterno sacerdote Nos viene a la mente esa oración sencilla Ante Jesucristo sacramentado Oración sencilla porque muchas veces es mental Es de corazón A Jesucristo sumo y eterno sacerdote Que está en el altar cumpliendo con aquella promesa Que ha hecho de estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo No podríamos tener la Eucaristía Si nuestro Señor Jesucristo Que desde la última cena Se ofrece al eterno Padre Su vida toda Su cuerpo, su sangre Por nuestra salvación Jesucristo que se ofrece Totalmente Jesucristo que es sacerdote Es oportuno decir que esta fiesta Cae precisamente el jueves posterior a Pentecostés Que acabamos de celebrar este domingo Porque es el sacerdocio Que se prolonga en la iglesia La iglesia convocada por el Padre Celestial Jesucristo su muy eterno sacerdote Que nos envía al Espíritu Santo Y que prolonga su obra en el ministerio sacerdotal Y en la obra de la iglesia toda Precisamente en ese tenor Nos hablan Nos hablan las lecturas del día de hoy Particularmente la Carta a los Hebreos Es una reflexión O una comparación entre el antiguo Sacerdocio israelita Esa institución Y compara con la nueva alianza Y compara con la nueva alianza El sacerdocio de Jesucristo De la nueva alianza Un sacerdocio eterno Con un solo sacrificio Nos dice la primera lectura Que hemos escuchado De la Carta a los Hebreos En su capítulo 10 Ofreció un solo sacrificio Cristo Por los pecadores Y se sentó para siempre A la derecha de Dios Tenemos muchas celebraciones De la Santa Misa Pero en realidad es una sola Santa Misa Una Misa eterna Un ofrecimiento eterno Del único y sumo sacerdote También nos dice la Carta a los Hebreos Con una sola ofrenda ¿Y cuál es el efecto? Como lo decimos en cada misa Esta sangre El cáliz de la sangre de Cristo Que sella la alianza nueva y eterna Para el perdón de los pecados Y dice aquí Con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre A los que ha santificado En realidad haría falta Solamente una comunión Para santificarse y salvarse Una comunión bien hecha Hacemos muchas comuniones Porque somos limitados Y nuestras comuniones son imperfectas Y necesitamos ese pan de la vida eterna Como viático Para nuestro camino Nos sigue diciendo la Carta a los Hebreos En virtud de la sangre de Jesucristo Ahí está el sacerdocio de Cristo En Cristo tenemos un sacerdote incomparable Y el Salmo 39 nos recuerda Como esas palabras que dice Jesús Al entrar en este mundo Según la Carta a los Hebreos Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Y el Santo Evangelio En el capítulo 22 de San Lucas Nos recuerda a Jesús Que con sus discípulos Instituye la Eucaristía Instituye el sacerdocio ministerial Y dice esto es mi cuerpo Y este es el cáliz de la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Hagan esto en memoria mía Hermosísimo mandato Mandato de Jesús Para que la Iglesia realice la Eucaristía Como lo ha estado haciendo Desde hace dos mil años Fundamento de porque la Iglesia Nos pide ir a misa el domingo Domingo día del Señor Día de la Eucaristía Algo tan valioso Que es nuestra redención Nuestra salvación No podemos faltar Y este sacerdocio de Cristo Se prolonga en el ministerio sacerdotal En hombres de carne y hueso Super limitados Como somos los sacerdotes O limitados normalmente Como todo ser humano Y ahí se prolonga el ministerio Perdón, el sacerdocio de Cristo En el ministerio sacerdotal En el ministerio episcopal Y en el ministerio sacerdotal Y se convierte en una entrega Así como es la ofrenda de Cristo Eterno Una entrega en el celibato En el renunciar al matrimonio Para optar por Cristo Y optar por el sacerdocio Y optar por el servicio Al pueblo de Dios En la predicación del evangelio En la celebración del sacramento De la reconciliación Y sobre todo en la celebración De la Eucaristía Se prolonga esa entrega En los sacerdotes Simplemente en el hecho de estar Una parroquia Una parroquia Que no tiene sacerdote Es una parroquia desierta Que si el santo cura de Ars Poco a poco Empieza a poblarse Más bien del demonio Porque faltan los sacramentos Porque falta la celebración El puro hecho de estar Es para agradecer A nuestros hermanos parroquios El puro hecho de estar Y de ser sacerdotes Para el pueblo de Dios Y también la entrega En la persecución Como se vivió en México Como se sigue viviendo En diversas latitudes del mundo Pero esa persecución De la guerra cristera También allí Está presente El sacerdocio ministerial A través de los sacerdotes Tenemos nuestros santos mártires Santos ya canonizados Y otros todavía por canonizar Como el Padre Beato Miguel Agustín Pro Ya un santo en sí Falta el paso correspondiente Es un atrevimiento personal Pido disculpas Y esto nos mueve Para concluir hermanos Nos mueve a pedir Por nuestros sacerdotes A tener amistad sacerdotal Con nuestros hermanos sacerdotes Que brindemos la amistad Y nosotros sacerdotes Brindar la amistad A nuestros hermanos laicos No son nuestros subordinados Son nuestros hermanos Necesitamos ser amigos Entre nosotros Sacerdotes y laicos Y también entre nosotros Sacerdotes Me gusta mucho ese término Amistad sacerdotal Hoy los invito hermanos A que tengamos esa adoración A Cristo Eucaristía Pidiendo por todos los sacerdotes Y por nuevas vocaciones Al sacerdocio También los invito A que nos pongamos de pie Para hacer esta breve oración Santísima Virgen María de Guadalupe En tus manos El pueblo de México Te confía con tanta fe El alma, cuerpo, vida y corazón De todos tus amados hijos Los obispos Y presbíteros Todos los sacerdotes Que sean plenamente servidores De tu Santísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En tus manos Encomendamos su vida Del todo preciosa A tus ojos Que Cristo Tu Hijo Los acompañe En su generosa entrega Sea en su vida ordinaria Al pueblo santo de Dios Sea también Cuando es necesario Dar testimonio Con la propia sangre Configurándose así Más perfectamente A tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que murió en la cruz Madre Santísima de Guadalupe Que por tu pederosísima Y maternal intercesión Todo sacerdote Podamos decir Tomados de tu mano Todos tus tus Como San Juan Pablo II Todos tuyos En la vida y en la muerte Para Cristo y para siempre Amén Presentamos ahora Nuestra oración Acudamos hermanos A Cristo A quien Dios ha puesto Como instrumento De propiciación Decimos Te rogamos Hoy Para que el Hijo de Dios Sumo y eterno Sacerdote De la nueva alianza Conceda a los obispos Y presbíteros Ser predicadores Humildes Y valientes De la palabra divina Y administradores Fieles De los sacramentos De la iglesia Oremos Te rogamos Hoy Para que Cristo Constituido Sacerdote De los hombres En todo aquello Que tiene referencia A Dios Con su intercesión Conduzca a la humanidad Al conocimiento Y al amor Del Padre Oremos Te rogamos Hoy Para que Cristo Sacerdote Capaz De ser Indulgente Con los que pecan Pues Él mismo Experimentó Nuestra debilidad Interceda Por los pecadores Y por los que Hierran Oremos Te rogamos Hoy Para que los que han sido Elegidos Y consagrados Para ser visible Y presente A Cristo Cabeza De la iglesia Realicen Con fidelidad La misión Recibida Y todos Sepamos Verlos Como imagen De Cristo Sacerdote Maestro Y Pastor Oremos Te rogamos Por Jorge Todo esto Todo esto Y lo que tú sabes Más necesitamos Tus hijos Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Todavía es Oremos Otra T continuar En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. En tus manos está el cuento del Señor, a vida con amor, busca la verdad. La verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia. En efecto, Cristo no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Señor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo, y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo! ¡Santo, santo, 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 s ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por el Señor Cardenal Posadas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, con gusto, con entusiasmo, decimos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, Te quitas el pecado del mundo De la piedad de los ojos Por el ojo de Dios Te quitas el pecado del mundo Te quitas el pecado del mundo En medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna, amén El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Amén. 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 Nuestro amor oculta en el sacralacio, su gloria y esplendor para nuestro bien. Se quedó en el acuario esperando a gusto y pecador. Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Tu reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. O reinarás, o rey bendito, pues tú dijiste, rey madre. Amor por siempre a ti, Dios del amor. 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 Amor por siempre a ti. Amor por siempre a ti, Dios del amor.